Hola mujeres al borde, mi situación es la siguiente. Llevo 11 años de casada con mi esposo. Cuando lo conocí pesaba 85 kilos. Él hace ejercicios y ha comido sano siempre. El problema es que desde hace dos años solo come vegan y ha bajado bastante. Está muy delgado y así no me gusta mucho. Le he dicho que yo mantengo mi peso y esas cosas, ¿cómo hago para decírselo sin que se ofenda? Ya que cuando pongo el tema me ignora y lo amo mucho, solo que me gustaba con su peso de antes. Parece algo muy trivial y puede que quizá para alguna gente lo sea, pero esto simplemente es un ejemplo que nos llegó de cosas que pasan. Y Ana y Santaella muy a menudo en una pareja cuando uno de los dos tiene un cambio en su físico que el otro no acepta o no le agrada y es bueno saber cómo uno maneja esas diferencias que uno teme tanto herida al otro. Ok. Eso es delicado, ¿oíste? Bueno, mira, yo lo voy a dividir en tres partes. Lamento que Vita ya no esté aquí porque esta parte de... Vita era que tenía que responder la mitad de mi amiga. Mira, vamos a ver algo importante. Lo primero es que los temas de peso de un ser humano tienen mucho que ver con lo emocional. Entonces, eso emocional que ese ser humano está pasando va a pasar otras veces y otras veces hasta que esa persona lo maneje. Si tu amor está condicionado a que esa persona no está manejando su peso, la que tiene que revisarse eres tú. Obvio. ¿Por qué? Porque mi amor no puede estar condicionado a cómo tú te ves físicamente. Obviamente, el atractivo cuando tú estás sucio, cuando tienes olores, cuando tú no te bañas, tú no te aseas. Eso es otra cosa. O cuando tú... Pero ya cuando es algo que sale de ti, claro, el atractivo cambia. Porque nos pasa a las mujeres cuando salimos de un embarazo. Pero tú te vas a poner vieja, mami. Entonces, exacto. Esa parte física me está dando señales de que no hay una conexión de intimidad real. Cuando hay una conexión de intimidad real es, yo te quiero apoyar. Ahora, esa persona se va a apoyar cuando entienda. Hay personas también, número dos, que son muy visuales. Y el trabajo es, mira, realmente yo quiero apoyarte, pero en este caso tú no quieres apoyarte, tú quieres el hombre de antes. Eso ella lo está diciendo muy claro. Ese hombre de antes no solo le pasa a ella con el peso, le pasa a mujeres que lo que quieren es el hombre como se enamoró de ellas. El hombre como se casó con ellas. Entonces, ese hombre de antes ya no existe si no existe el de hoy. Y tercero, definitivamente, ¿qué tipo de hombre tú quieres y qué tipo de mujer tú eres? Porque si tú eres una mujer super fit, que va al gimnasio, si tú eres una Gaby de sangre, que va al gimnasio todo el tiempo, y si tú eres super fit, generalmente esa mujer tiene mucha empatía con el que está afuera, porque saben las disciplinas que hay que tener, saben el sacrificio. No, y la convicción que toma tu poder, de repente cambiar tu estilo de vida, es decir, voy a ser vegetariano, porque eso también hay un tema de transformación interna del ser humano. Pero ¿qué cambio tan negativo pudo haber dado ese muchacho si bajó en unas cuantas librillas? Sí, pero detrás de eso es, yo me estoy agarrando de cualquier cosa para no quererte. Yo me estoy agarrando. Entonces, un cuento chino. La atracción física bajó ahí, ¿qué sería? Sí, pero detrás, la atracción física, igual que la sexualidad, tienen un trasfondo emocional y tienen un trasfondo de conexión. Cuando una persona ya no me gusta, tú empiezas a encontrarte lo mal o a criticarle todo. Cuando tú empiezas a criticarle todo a tu pareja, entonces significa que hay problemas en la relación que yo no estoy abordando. Entonces, mi pregunta para esa persona es, ¿cuáles son los problemas de la relación que tú no estás abordando? Eso es lo primero. Wow. ¿Qué realmente te ha quitado la admiración, el atractivo? ¿Qué es lo que está detrás de que él está subido de peso? ¿Cuál es el hombre que él era y qué te ofrecía emocionalmente? Entonces, ahí es que está el contraste. Y cuando tú tengas esa respuesta, tener una conversación primero contigo, de qué te está doliendo, de qué, de mira, ya no me siento conectada. Y hoy yo le quiero dejar esto a las mujeres y a los hombres al borde. Parte de tener autoestima es aprender a dejar una pareja. Oh, sabe cuando marcharse. El que tiene alta autoestima sabe cuándo irse. El que tiene baja autoestima, y eso lo vamos a trabajar tres días, trancados conmigo, en autoestima en la práctica, el 29, 30 y día primero. Porque si usted tiene autoestima, usted tiene la capacidad de trabajarse y salir caminando aunque a usted le duela, aunque a usted tenga miedo. Cuéntame. Tú sabes que esta carta nos sorprende que es un poco más, porque la estamos viendo de una mujer, criticando el físico de un hombre. Pero casi siempre es inverso. Vemos a este hombre que se casó quizá con una chica que era más delgada, que se cuidaba un poco más, y con el paso del tiempo, los hijos, la edad, y una que otra preocupación y falta de disciplina, pues cambia y ya no es esa mujer tan coqueta. Entonces, mi pregunta es que quizá tenemos que ser un poco más empáticos. ¿Cuál es el ejercicio cotidiano con esa pareja para no llegar a un día despertarte y decir, ah, yo no lo quiero? Oye, una conversación crucial. Primero conmigo. Ok. O sea, de verdad, esta gente ya no me gusta, ya no me quiero levantar con él, ya no quiero llegar a mi casa, entonces estoy en señales amarillas. Sí, señales amarillas, entonces la conversación es, ¿qué voy a hacer conmigo? Entonces, cuando empiezo a ver qué voy a hacer conmigo, digo, ok, tengo una conversación crucial contigo. ¿Tú sabes qué? A mí me encantaba cuando tú eras de esta manera, cuando tú me tratabas así. No decirle, no, porque tú eres un gordo, o no, porque... Y empiezan las pullas, empiezan las críticas, tener esa conversación crucial. Pero también, Gaby, aceptar que el otro pueda no cambiar. Claro. Porque el otro puede decidir, mira, yo no puedo con este peso y no lo voy a manejar ahora, porque estoy manejando un emprendimiento, no puedo con este peso. Pero si tu vida se trata de cómo tú te ves físicamente, hay un condicionamiento que ni la edad ni el tiempo te va a poder complacer. O sea, el condicionamiento que ella está poniendo es prácticamente imposible con el paso de los años, porque es como que tú no te puedas salir una ruga. Y se vuelve un proceso de narcisismo y un proceso obsesivo compulsivo. Así es. Mira, Yanis, nos escribe Mayre por nuestro Live de Mujeres al Borde RD. Dice, mi esposo subió de peso en estos 16 años de matrimonio, pero él me aguantó mis pospartos. Además, como lo amo, solo me preocupo, obviamente, por su salud. Lo demás, de que se vea bien, no tiene, para mí no tiene esa importancia. Lo que sí le preocupa es su salud. Muy bien. Sí, pero eso es, para ella eso es un tema de empatía. Sí, pero está muy bien. Y yo estoy de acuerdo, cuando yo que estuve embarazada y las mujeres que hemos estado embarazadas, hay un cambio. Pero si de eso va a depender que tú realmente cambies, y que tú cambies cómo yo me veo, que tú cambies cómo yo la relación, entonces hay un sistema de fondo. ¿Cuál es el sistema de fondo? Eso es lo que estamos preguntando. Claro, pero una cosa, Yanis, porque también es cierto que hay mujeres y hay hombres que con el paso de los años se descuidan, bajan la guardia del aspecto del cuidado físico. Pero siéntate y díselo, o sea, siéntate y le díselo y dile, mira, cuando yo estoy contigo, realmente, me encanta cuando tú eras de esta manera, que necesitas apoyo, siento que has subido, has bajado de peso, o sea, hay formas de decir las cosas. Y, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo de algo que a mí me ha funcionado. Yo soy muy disciplinada, mi novio no lo es para nada, y nosotros vivimos juntos. Y hay algo que yo sí quisiera, yo quisiera que él estuviera más en forma. Pero yo me cuido mucho de hacerle los comentarios sin crítica, y yo creo que ahí está la diferencia. Cuando tú no lo hieres, sino tú decides acompañarlo. O sea, yo lo que hago es, yo hago la compra de la casa, y trato de que lo que comamos en la casa sea saludable. Sí, pero tú no le estás condicionando, porque aquí estamos hablando, que es lo más importante de esta carta, que estamos hablando de un condicionamiento. Ya no quiero estar contigo, porque has cambiado tu peso. ¿Y qué hace ella? Lo boto y ya. Pero espérese, mire lo que dice aquí, que ella le pone el tema, ella trata de abrir la conversación, y él la ignora. Pero a su vez dice, yo lo amo mucho, solo que no me gusta con su nuevo peso. Déjame tomar esta llamada, Janice, al borde. Hola. Me respondan las dos cosas. ¿Hola? ¿Qué hago si le compro una ropa, se la pongo? Le digo, mira, a mí me gustaba como tú te vestías antes, que tenga otra vez nuevamente como el ánimo. Dándale la otra, escóndale la otra. Muy bien, amiga. Ok, mira. Muy bien, eso está chévere. Ok, vamos a tener, ¿qué es una conversación responsable de empatía? Mira, realmente yo te quiero, estoy preocupada por ti, en qué te puedo ayudar, he visto que has subido, bajado de peso, o sea, porque hay personas también que han bajado mucho de peso. Ese es el caso de él, que bajó mucho de peso. Esta pareja. En este caso, cuando tú has bajado de peso, mira, él está haciendo una filosofía de vida, y ¿qué pasa? Cuando ella lo ataca, él se siente que él le ataca a él, que ella no está de acuerdo. Entonces, y también sentarte con un médico, posiblemente ir a un médico con él, explicarle los riesgos. O sea, no puede ser que tú condiciones el amor, porque si condicionas, las personas vegan tienen una filosofía de vida. Ser vegan no es solo tú rebajar. Es correcto, es una filosofía. Hola, se cayó la llamadita. Y hay muchas personas que apoyan o que no apoyan el tema de los vegan, pero cuando una persona decide algo así, es porque está muy seguro. Entonces, ¿sabes qué? Ya tiene dos años ya. Así mismo, no le regales al vegan o a una convicción tu relación, sino que parte de esto, mi recomendación mayor es acéptalo. Si dejas de luchar y empiezas a aceptarlo, mire, él es vegan y ya, vas a empezar a ver cosas positivas de él, vas a empezar a enfocarte en algo que sí funciona, porque cada vez, señores, nos enfocamos en aquello que no funciona. Emma, considera volverte vegana tú también, ¿quién sabe? Señores, quiero decirles. Janice, ¿qué tenemos pronto? Aquí, miren, señores.